Es raro que estemos tomando esto tan en serio, Supermassive como que lo dio vuelta y dijo, no es tan... Malditos nerds, infobae, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en el canal, mi nombre es Nicolás Rávago Rávon y en esta ocasión vamos a hablar de un juego que la verdad creo que en la generación de Playstation 4 dio de qué hablar inició un género quizás para el estudio que medio se hizo profesionales en hacer este tipo de juegos y para hablar de eso tenemos al especialista, al único, Lucas Ríos Herrera. Muchas gracias por esa introducción, Raba. Estamos hablando de Until Dawn, un clásico entre clásicos de la era Playstation 4, uno de mis juegos favoritos de Playstation 4, yo lo disfruté mucho, pero no se va a quedar en Playstation 4, pareciera. El señor Billy Bill Kuhn, que ya tiene track record de haber liqueado algunas que otras cositas, dijo que este juego va a llegar a Playstation 5 y PC y que el anuncio oficial se va a dar dentro de los 15 días. Esa data es demasiado... Demasiado precisa. Es demasiado elijo creer o no, pero eso es lo que dice el muchacho. Dijo incluso que esta versión ya se está desarrollando desde hace más de un año, lo cual para mí sí viene el anuncio oficial pronto, por ahí ya viene con fecha y todo. Y Until Dawn dejaría atrás la Play 4. Es un juego que en Play 4 ya se veía muy bien. Se veía muy bien, se veía muy bien y creo que no va a desentonar para nada ni con PC ni con Playstation 5. También tiene que ver un poco con la estrategia de Play, de sacar sus juegos que fueron exclusivos en Play 5 remasterizados y aprovechar como el boom para llegar a PC. Es que me parece que es lo ideal. Aparte, Until Dawn, yo lo recuerdo en Play 4 como un juego que si bien se veía lindo, tenía algunos problemitas de performance. Más que nada, framerate bastante duro. Que volver a Until Dawn es medio chocante justamente por eso. Después de haber pasado por lo que es la nueva generación de consolas o los juegos más recientes de PC, incluso los juegos del mismo estudio, Supermassive, volver a Until Dawn, en lo técnico, medio como que se siente que le falta un empujoncito de algo que estas nuevas versiones para mí lo redondearían. Y además es un muy buen juego. Yo creo que, como vos dijiste, arrancó, catapultó la carrera del estudio porque es un título, a mí me ha hecho reír, me ha hecho asustarme. No tengo que me hizo llorar porque no lloré con Until Dawn. No es un juego para llorar, pero es un juego que... En esa época, los juegos con actores tampoco eran tan... Era Quantic Dream y nada más. De repente vino Until Dawn, estaba lleno de actores, el muchacho... No me acuerdo ahora cómo se llama, el de Mr. Robot y... El Rami Malik. Y bueno, Freddy en la película. En Modena Rap, sí. Yo lo conocí por Until Dawn. Después lo empecé a ver en otros lugares y dije, ¡Ah, es este! Es el de Until Dawn. Para mí quedó así. Quedó como el de Until Dawn, sí. Y entonces como que le añade esa cuota de encanto que hacía falta. Para mí, los juegos con actores son como para cagarse un poco de risa porque no son para tomárselos demasiado en serio. Y Until Dawn, a pesar de ser un juego de terror, también tiene esos momentos de te reís con algunos de los diálogos. Que para mí fue la gran diferencia con Quantic Dream. Es como Quantic Dream se tomaba muy en serio y en un momento llegó a ser como... Es raro que estemos tomando esto tan en serio. Super Massive como que lo dio vuelta y dijo, no es tan... Sí, yo después de haber jugado Heavy Rain y caer en Until Dawn, mi primera idea fue... ¡Ah, esto es Quantic Dream, pero mejor hecho! Y entonces ahí como que me encantó. La lástima es que justamente quedó atrapado en PlayStation 4 y no... En esa época ni siquiera salían los juegos exclusivos de Sony en PC. Ahora que están empezando a salir, está bueno esto de que no solo llegue a Play 5, sino a PC. Porque en PC me parece que va a encontrar el mercado más grande este tipo de juegos. Sí, y aparte también algo que es muy pedido y que están viendo hace mucho tiempo es esto mismo, pero para Bloodborne. Y esto abre una puerta, porque si hasta ahora todos los juegos que llegaron a PC de Sony fueron íntegramente los desarrollados por Sony, ¿no? Marvel Spider-Man, Last of Us, Uncharted y demás. Si llega a pasar esta situación hipotética en la que un juego third party respeta su contrato con Sony pero a su vez sale en PC, abre la puerta que juegos como Bloodborne, por ejemplo, que también son third party, pueda hacer lo mismo. Sí, sí, hay que ver cuando se dé el anuncio qué estudio va a hacer el port... Si van a hacer los propios Supermassive, si va a hacer algún estudio externo, porque también va por ahí la cosa. No es un juego de Sony, entonces ¿quién lo va a llevar a PC si no es mismo Sony? ¿Va a hacer Supermassive? Yo creo que igualmente sí, es una muy buena señal para el futuro, no solo de la serie, porque... A mí me gustaría ver más. Está bien que Supermassive ha sacado otros juegos de terror en este estilo, pero el encanto de Until Dawn es Until Dawn. Yo creo que es como cine B de terror, de... Sí, dale, dale. Pero me parece que la llegada a PC es la más importante de las dos y espero que tenga el éxito que se merece, porque se lo merece. Es un poco el camino, ojalá que Until Dawn entonces llegue a PC, esta es la noticia en desarrollo, así estaremos informando si esto se termina concretando o no. Hoy por hoy es un rumor que se los ha contado Lucas Rivarola. ¿Dónde te pueden encontrar, Lucas? Arroba a LucasJRivarola, señor Raba. Muy bien, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, como Raba Donicky. No se olviden, si quieren saber qué pasa con Until Dawn en PC, activar la campanita, seguir y suscribir al canal para estar al tanto de todas las noticias en la industria de los videojuegos. Nos vemos el próximo video. Chau, chau. Malditos Nerds InfoAe, muchas gracias por haber visto este video, esperamos que les haya gustado y si quieren estar al tanto de todo lo que está pasando en el mundo de los videojuegos, no se olviden de activar la campanita, suscribirse y seguir al canal para ver más contenido exclusivo de Malditos Nerds.